Quería hacerles unas preguntas sobre, vamos a ver tres canciones, porque ya hemos hablado en el video anterior de la dictadura científica, de Satya Yuga, pero, a ver, tres canciones, las que me vengan a la mente. Soy un cibor, ¿quién la escribió? Darío se fue, Darío. Se ha ido a acabar con el pollo, con César. Ahí está, ahí está. Estaba verificando algo. ¿Escuchaste lo que dijo? Sí, soy un cibor, la escribió Fernando con Santochuan Lebron, que fue nuestro productor, el primer productor de Los Niños Estelar, el primer disco. Y Santochuan ahora tiene un proyecto que se llama Santopolis, y tiene una canción que se llama Tukituki, la puedes buscar por YouTube, Santopolis Tukituki. Ese es como el quinto proyecto de Santos en cinco años. Tukituki suena muy reggaetonero, creo que hay una ahora que es el Taki Taki, o una cosa por el estilo. Como en los noventas también había un Taki Taki, y ahora está en el Taki Taki. Dios mío, qué... En las navidades en Puerto Rico hay unas canciones, ¿verdad?, tradicionales que se cantan, y hay una que hace Tuki 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 Tuki, Tuki Tuki Tuki, Tuki 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 Taki, qué sé yo, qué sé yo. Burrito. Acá también la conocemos, la del Burrito Sabanero. Sí, sí. La versión de aquí. Todo el código de esa canción y... Santo Chuan fue parte de la banda de los Niños Estelares como por un mes. No, como productor, dices. No, no, era parte de la banda y todo, pero fue por un mes nada más, no duró mucho. Pero gracias a él fue que grabamos el primer disco, y él fue muy importante en muchas canciones del primer disco, porque él proveyó la producción y, en muchos casos, la percusión también. ¿Y cómo surge Soy un Ciborgo? O sea, ¿cuál es de repente...? Bueno, creo que ahora todo lo que vemos nos llevaría de repente a pensar en algo así, pero ¿cómo es que se inspiran para...? Yo estaba leyendo de transhumanismo, de transhumanismo, y esos temas también tú los tocas un poco en dictadura científica, pero era la idea de la fusión entre el hombre y la máquina. Interesante. A veces he soñado con eso, ¿no? ¿Cómo sería la fusión del hombre con la máquina? Bueno, como los Borgs. Como los Borgs de Star Trek. Exactamente. Y una mente colmena. Claro, y eventualmente el teléfono va a estar en la cabeza de uno, y es cuestión de... Hace 10 años yo pensaba que iba a ser RFID, pero ya técnicamente el teléfono es como una extensión del cuerpo, lo que pasa es que todavía no está integrada al cuerpo orgánico, pero hasta cierto punto hay personas que no pueden vivir sin su teléfono. Y me incluyo en este grupo, por si acaso. Yo también. El truco es, y eso yo lo mencioné en otra canción después en Tragedia de Esperanza en Tecnopolio, es utilizar las tecnologías como herramientas, no utilizarlas como ideologías, ¿verdad? Yo utilizo mi teléfono para administrar mi negocio de astrología, pero no lo voy a utilizar para decir, oye, mira mi teléfono, el teléfono nuevo, o mira qué bonito es, o me estoy perdiendo en él para evitar mis otras responsabilidades del diario Vivir, ese tipo de... Claro. Exacto, exacto, así es. Ese fue Soy un Seaboard. A ver, otro tema, persistencia de la memoria. Estoy diciendo los que me vienen a la mente... Darío, ese fue Darío completamente. Darío empezó la canción, y habían unas partes que él no sabía hacer, y entonces yo puse letra. Ok, ya. O sea que Soy un Seaboard, digo, Persistencia es como un Frankenstein, porque las partes de amor las escribió Darío, y las partes de conspiración las escribí yo. De los seres reptilianos. Claro, claro. Y del 21 de junio. Claro. Y de todo ello, sí. Esa fue un éxito también, mucha gente le gusta esa canción. Sí, yo también. Es que es un testamento a nuestra capacidad de escribir buenas canciones juntos. Sí, o sea, porque hilan tantos temas que... Va, no, es que está el trabajo en equipo. Pero las partes de amor las escribió Darío. Digamos que, Darío, tú vas más por el lado romántico de la vida, el lado del corazón, algo así. Es que mi... Mi Venus está en Tauro. Interesante. Y está en la quinta casa. Sexta. Ah, caramba. El sexta. ¿Tú dices? Sí. O sea, Darío, tú también tienes interés por la astrología. Tú también tienes interés por la astrología, al igual que Fernando. Sí, por mi Capricornio en Urano. Bien, ¿ah? No, 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 no. Neptuno. Ah, Capricornio en Neptuno, exactamente, exactamente. Urano está en Sagitario. Igual ambos planetas son azules, así que, por ahí que nos confundimos. Y están bastante lejos como para influir, según dicen algunos también. Oye, está muy bien, oye, está, está, está muy bien, Chapi. Sí, la influencia de mi tío cuando, cuando me habla de astrología y de pronto se calla y dice, pero yo no puedo seguir hablando más de esto porque tú no te lo has ganado porque no eres iniciado. Y se va. Y me deja así como, como diciendo... Tu tío, tu tío es súper gnóstico, se nota la lengua. Sí, 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 tiene esa influencia total y es muy así. Y a veces yo he querido un poco persuadirlo, así, este, como que agarrándolo por la broma y de pronto por ahí, ¿y qué me ibas diciendo? Creo que me ibas a contar. Tienes que venderte. No te iba a contar de eso. Tienes que venderte, tienes que iniciarte. Exactamente. Que eso es, básicamente, pero nada, bueno. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema, este... Ah, ya, otra canción, a ver, ¿cuál puede ser? La de Plaza Acuática, me imagino que es, obviamente, por un tema vivencial, ¿no? Un tema de su niñez. Esa era, yo me acuerdo que esa canción, yo tuve la idea y súper emocionado se la dije a Darío y le dije, Darío, vamos a hacer una canción de Plaza Acuática para que la gente se recuerde. Y él dijo, no, yo no quiero hacer eso. Y después lo convencí, lo convencí con el tiempo. Y fue muy popular aquí en el contexto local de Puerto Rico. Era una canción complicada en guitarra para mí y me tomó tiempo sacarla y sentirme cómodo con ella. Pero... Pero el video es muy bueno. Ah, sí. La parte sorpresa, la parte espectacular, ¿no? Que están ahí en pleno y con el fondo de agua y de pronto la cortan, alejan y están en medio de la nada. Originalmente, ese tiro, yo quería que fuera así, pero entonces la cámara retrocedía y veías un carro de policía con un policía saliendo del carro y viéndolo. Y ahí se acababa. Pero no pudimos conseguir un policía, pero pues para la próxima. Claro, para la próxima y lo animan. Y después otra canción. Estamos haciendo un recorrido por las que me vienen a la mente. Deja el carro, por ejemplo. Sí. Donde aparece la cara de Eva Perón en el video. ¿Cómo así surgió Deja el carro? La idea de que, pues en Puerto Rico hay un problema muy serio con la transportación, ¿verdad? No hay transporte colectivo eficiente. En la capital, por ejemplo. Ya hoy en día con el Uber ha mejorado grandemente. El Uber ha sido increíble para San Juan, ¿verdad? Y era después del carro, de que la gente, por ejemplo, en San Juan no camina casi. Es una ciudad bien americana. Pero hay bolsillos donde la gente camina, ¿verdad? Y esos son los bolsillos de la ciudad que son más viejas, más españolas, ¿verdad? Guaynao. Guaynao. No, pero mira qué interesante. Guaynao lo abandonaron. Entonces Guaynao, aunque es de los pueblos más viejos, lo abandonaron y no se desarrolló hasta el siglo XX. Porque eso era un campo de vacas hasta los 60. O sea, imagínate, eso era un campo. Pero otras ciudades, otros cascos urbanos como el viejo San Juan, partes de Santurce, Río Piedra, Bayamón. Que son las ciudades principales de la zona metropolitana. Pues había ese contexto de transeúnte. Pero casi todos en carro, en automóvil. Y Darío, yo creo que esa vez que vimos los dos juntos, ¿verdad? Esa fuiste. Sí. Sí. Así es. Y cómo así aparece Eva Perón en el carro. En el carro, digo, vendeja en el carro. Fue Darío. Porque rima con tapón. Yo me imaginaba que era por eso. Porque incluso había, en los comentarios, creo que alguien especuló. ¿Y por qué aparece Eva Perón? No me digan que ella, no sé qué cosa. Y yo, Dios mío, acá hay algo que no estamos viendo, decía yo. Sí, también, también, también. O sea, eso es parte de él también. Todo ocurre porque tiene que ocurrir. Me imagino, me imagino. Para ti, Fernando, ¿cuál es la mejor canción dentro de los niños de Estelares? ¿Cuál es la que te ha causado, digamos, más satisfacción en nivel personal? Creo que Satyayuga, me dijiste. Satyayuga, sin duda alguna. Satyayuga para mí es mi bebé. Y de verdad, yo le doy gracias a Darío por ayudarme a crear esa canción. Y estoy escribiendo otra, estoy escribiendo la tercera, que esa es, que esa va a ser, esa es la que se está cocinando todavía, que se va a llamar América Hispánica. Esa es la que, esa viene por ahí. ¿Y Darío también? ¿Va a ser como que a título de solista o con los niños estelares? Bueno, yo soy de Darío, y de Darío seré siempre. Qué hermoso. Pero bueno. Aunque, aunque. Sí, solamente eso me lo diría una mujer. Claro, pero pues la vida no nos da todo lo que queremos, la vida nos da lo que necesitamos. Aunque Darío no me quiera, pero yo soy de Darío y de Darío únicamente. Porque ya he tratado de tocar música con otras personas y yo digo, esto no es lo mismo. No hay la misma química, no hay la misma unión. Y de seguro Darío te diría lo mismo de mí. Bueno, que Darío, en tu caso creo que tú sí has probado tocar con otros proyectos, pero imagino que le tienes un cariño especial a los niños estelares, como banda. Claro, pero a mí me gusta trabajar con gente, me gusta trabajar con diferentes personas. Mujeriego, mujeriego. Tengo muchos signos mutables. Caramba. Me adapto a otras personas. Y Darío, para ti de las canciones de los niños estelares, ¿cuál es la que te agrada más así a nivel personal? ¿También se te ayuda? ¿Alguna otra? A nivel personal... O sea, para no decir una de las mías, déjame decir otra. No, pero Darío, dile a que sea. No hay ningún problema, o sea... Darío, nadie te está... ¿Dónde ambos? Este cabrón. Yo pienso que... Sigue tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice tu corazón? Un Aries y un escorpión me... Perfecto, pues esa es... Esa es excelente, a mí me encanta esa canción. Es muy bonita, muy bonita. La tengo también en mi celular. En mi celular tengo varias canciones de los niños estelares, bajadas ilegalmente de YouTube. Muy bien, para eso están ahí. No, y déjame decirte, Chapi, y esto es algo bien importante, que esto lo han reseñado otras personas antes. El éxito de los niños estelares, o el pequeño éxito de los niños estelares, te debe en gran medida al fenómeno del Internet, de realmente subir esas canciones a YouTube para que la gente las escuchara. Y también en Perú, Radio Master, o sea, la idea de que había una radio que ponía la música de manera gratis, o sea, eso fue muy importante. Imagínate, imagínate si las canciones de... O sea, imagínate, si pusieron dictadura en Radio Master gratis, el efecto que tuvo en Lima, imagínate si esa canción la hubiesen puesto en las estaciones de radio principal. O sea, mira cómo funcionan los sistemas de control mental, o sea, de... O sea, la gente consume lo que les dé, esa es la teoría de agenda setting en inglés, agenda setting theory, la idea de que los medios no te dicen qué pensar, pero los medios sí te dicen sobre qué pensar. Y ves el efecto de los medios, ¿verdad? Y así podemos ver el efecto del Internet, con la cultura, pues, de teorías de conspiración, pero también la cultura de tutorials, la cultura de Instagram, tú sabes, estas culturas con el flujo de información gratis, y la convergencia mediática, pues... ¿Los reviews? ¿Los qué? ¿Los reviews? Claro, los reviews de los productos que uno compra, claro. Y de cualquier otra cosa, de restaurantes, de sitios donde uno va, ese tipo de cosas. Pasando de repente a otra de sus canciones, como digo, las que vienen a mi mente, Paribus. Ah, esa es buena, esa es muy buena. ¿De quién fue la idea? Esa fue mía, pero Darío fue toda la música ahí. O sea, eso fue un fenómeno que ocurrió aquí en los 2009, 2010, que era... Eso lo hay en Perú, el Paribus. Sí, bueno, aquí le llaman bus, bus juerguero, cosas así. Empezó hace muchos años, ahora ya está venido a menos, pero hubo una época en la que tú veías pasar el bus pintado y la gente adentro. Pues ya eso bajó aquí también. Eso fue un fenómeno y entonces había niños pequeños, niños de 11, 12, 13, 14, que los rentaban para hacer su cumpleaños. Niños jóvenes y era como que niños que querían ser ya adultos. Y también, pues, eso también abonaba a la cultura, pues, de alcohol y de fiesta y de juego constante que existe en Puerto Rico, que es uno de los problemas más grandes culturales. Y, pues, ahí combinan dos cosas y esa era más o menos la, digamos, la crítica, ¿verdad? Dentro de la canción. Y el video fue uno de los mejores... Ese fue de los mejores videos que hicimos. Sí, está muy bien producido. O sea, está el juego de cámaras. Nosotros hicimos un show para recaudar dinero para hacer ese video. O sea, que invertimos ahí dinero. Invertimos como 300 o 400 dólares. Qué bueno. Sí, aquí en Perú, cuando yo era todavía un colegial, nunca lo hice porque por mi zona no ha pasado, pero decían que en las periferias de Lima había la versión pobre e ilegal del Paribus para escolares, que era que los chicos se escapaban del colegio y le decían la combi juerguera, la combi... O sea, que se metían en una combi que pasaba con su música, con luces adentro, cerraban las ventanas, y ahí se armaba el desmadre. Obviamente hasta que la policía los paraba o algo así, ¿no? Y acababan en la comisaría. Pero sí, o sea, lo he recordado ahora y por eso cuando yo... Nunca he entrado a un Paribus, así de aburrido soy, nunca he entrado a un Paribus, pero sí, cuando veía la canción más o menos recordaba esas noticias. De hecho, nosotros nada más hemos entrado, por lo menos yo una vez, no sé si Darío... Yo creo que Darío ha entrado después, pero la única vez y la primera vez fue cuando hice ese video también. Y de hecho, el Paribus tuvimos que pararlo. Ese Paribus no estaba corriendo. Ese Paribus estaba estacionado y nosotros estábamos grabando dentro del Paribus estacionado. Bueno, me imagino. Sí, porque tratamos de grabar mientras corría, pero nos estábamos moviendo demasiado y era imposible. Sí, imposible. Hay una frase que me queda de esa canción y es algo así como me voy a tirar o me quiero tirar cualquier cosa. Esa es como que la parte en la que todos gritan cualquier cosa. Y así. No sé si en Puerto Rico tirar significa lo mismo que acá, que es básicamente tener sexo. Algo así. ¿Aquí puedes representar eso o puedes representar besarse intensamente? Lengüetero. Ah, ya, por... Ah, ya, yo lo interpreté en el contexto de aquí y yo decía, ajá. O sea, es como que cuando tú dices, bueno, me voy a tirar, ah, ya, progreso contigo. ¿Verdad, Darío, o me equivoco? Sí, antes, como en los 90 o 80, 80 o 90 tirar era tener sexo, pero ya para los 2000, por alguna razón, cambió a besarse. Digamos que entonces el uso que le damos acá en Perú sería un arcaísmo en Puerto Rico. Algo así prácticamente. Yo creo que sí, un arcaísmo moderno. Moderno, sí, 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 sí. Interesante, entonces lo estoy interpretando mal, pero me gusta cómo lo interprete. Ah, mira, ya Peribus fue de los últimos temas, creo que estamos hablando ya de 2011. 2010, 2011. 2010, 2011. Y de esa última producción de ustedes, la producción donde estaba Satya Yuga, les confieso que esa producción es la que menos he escuchado, pero por ahí de repente alguna otra canción que ustedes destaquen, de la última, ya. que les agrade, que parezcan que, por decir, a alguien que no la he escuchado como yo. ¿Cómo se llamaba la de Toma mi mano? No, si, ¿no? Eterno, Eterno Retorno. Eterno Retorno, Eterno Retorno, Eterno Retorno, esa fue, esa fue. Ah, sí la he escuchado, es muy buena. De ser colorido. Sí, sí. ¿Qué, cómo fue otra vez? Ser colorido. Que Eterno Retorno es la canción favorita de Ser colorido, de Los Niños Estelares. Genial. Yo también la tengo también en mi celular, ¿no? Porque es tan así, de Soy un alma en Eterno Retorno, y uno como que... Como que tiene una fusión entre espiritual y romántico, y ya le mete lo carnal también en una parte, y no sé, está muy buena, también me agrada mucho esa canción. Así somos nosotros dos. Espirituales, románticos y carnales. Ese es el título del próximo disco. Oye, puede ser, ¿eh? No. Espirituales, románticos y carnales. El próximo disco se va a llamar América Hispánica. Ah, yo pensé que solamente la canción bandera del disco iba a llamar... No, 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 ese va a ser el... Sí, sí. Y ya yo me cambié, yo voy a tener un nuevo look, vas a ver. ¿Con la barba también o...? Ah, no, la barba, no sé si yo, si se me va o no, no, no. Pero vas a ver, el nuevo look no puedo decirlo, tengo que... Va a salir, salga, si es que sale... Mínimo, mínimo con el aspa de borgoña, no sé si en la cabeza o así es... Necesito dinero para comprarla, pero sí, sería una buena idea. Sí, yo si supiera algún lugar donde la venden ya la habría comprado, pero creo que hay que mandarla a confeccionar, creo. Claro, y es costosa. No, 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 no.